Ahí sí, ya. Bienvenidos entonces oficialmente al segundo módulo de este ciclo de charlas que en este momento nos acompaña Marcos Kohl y nos va a presentar sobre entre la ciencia y el turismo de glaciares. Así que muchas gracias Marcos por aceptar nuestra invitación. Yo voy a apagar entonces mi cámara y mi micrófono, por favor, para que te presentes y nos converses sobre esto tan interesante. Super, comienzo entonces. Muchas gracias antes que nada por la invitación Yanira, sobre todo por todas las gestiones realizadas. Mi expectativa, como comentaba hace un ratito, es a través de esta charla motivar un poco a la gente que tiene inquietud un poco por la ciencia, pero que está en el ámbito del turismo principalmente, o viceversa, ya, es una retroalimentación entre ciencia y turismo. Esta no es una clase formal de cómo, o una receta al pie de la letra de cómo hacerlo, sino que es una experiencia personal. Un poco voy a revisar de cómo yo he seguido un camino entre la ciencia y el turismo, ya. Bien, experiencia que le puede servir a alguien, por ahí. Como dice el título, le puse a esta presentación, estar entre la ciencia y el turismo de glaciares. Entre la ciencia y el turismo va a haber una línea, ya. Yo vivo en esa línea. Me dedico a vivir en esa línea. Y eso es lo interesante. Ahí está mi correo personal. Va a quedar grabada la presentación. Todo comienza por aquí, en esta montaña. Cerca de esta montaña. El volcán Choshuenco, la región de los ríos. Donde, a la edad de 16 años, súper chico, estaba en segundo medio del colegio, tuve la oportunidad de caminar por primera vez sobre un glaciar. Fue mi primera vez en un glaciar. Y me llamó mucho la atención hartas cosas, ya. En esa primera ascensión, a los 16 años, que la hice en solitario, me llamaron la atención muchas cosas. La grieta, el agua entre las grietas, ya. Los colores del hielo, etcétera. Quedé lleno de preguntas. Entonces, al llegar a mi casa, me puse a estudiar de cabeza glaciología. 16 años, busco los mejores libros de glaciología que podía encontrar. Y me encontré con este fabuloso libro, que se llama Nieves y Glaciares de Chile, del año 1956. Definitivamente es mi favorito. Fue escrito por un glaciólogo francés que recorrió Chile en los años 50 o 40 también. Caracterizando los distintos glaciares que podía haber en Chile y en otras partes del mundo. Es un tremendo libro para aprender. Glaciología se ocupa mucho en la academia, pero si uno lo lee de una manera como... un hobby, ya, en la casa, sin saber nada de glaciología, aún así resulta muy entretenido. Lo interesante de explorar las montañas, de andar metido en glaciares, es súper apasionante. ¿Ya? Libutri definió lo que es un glaciar en ese libro. ¿Ya? Una de las tantas definiciones que existen de glaciar. Él definió un glaciar como toda masa de hielo perenne, que se formó por la acumulación de nieve, cualquiera sea en sus dimensiones y formas. ¿Ya? Esta definición ya es interesante. ¿Ya? Sobre todo por la primera palabra, toda masa de hielo perenne. Otra palabra que me resulta muy atractiva es cualquiera, sean sus dimensiones y formas. ¿Ya? Eso llama o invita a la exploración, a viajar de glaciares en glaciar. Entonces seguí estudiando glaciología, ya, por mi propia cuenta. Imagínense, un cabro chico ahí metido entre los papers de glaciología y todo. Como la mayoría de la literatura estaba en inglés, aprendí inglés. En esos libros, en esa investigación personal, empecé a descubrir algunas cosas interesantes. Chile posee el 82% de los glaciares de Sudamérica, que hay más de 24.000 glaciares en Chile. ¿Ya? Y que además tenemos presencia en la Antártica. Y un largo etcétera. ¿Ya? No me costó nada tomar la decisión y llegar a la geografía. Cuando tocó entrar a la universidad, o cuando tuve la oportunidad de entrar a la universidad, mejor dicho, estudié geografía. ¿Ya? Pensando un poco en seguir el camino de la glaciología, de especializarme en glaciares. El camino de la universidad fue súper entretenido. Fue, de hecho, tal vez de los mejores años de mi vida. Donde estudié muchas cosas. La geografía es súper amplia. O sea, ya hay varios temas humanos, sociales, entre medio. Pero lo que más me interesaba era los glaciares, las imágenes satelitales, la cartografía, los sistemas de información geográfica. Pero sobre todo los glaciares y la nieve. ¿Ya? Obviamente hice mi tesis en esos temas. Me titulé de geógrafo. Pero en todo ese tiempo, desde los 16 años hasta pasados los 20, cuando salí del agua, no dejé de practicar montañismo. O sea, me gustaba la acción. Me gusta la acción. Entonces, salí de la universidad y me fui a trabajar a Santiago. Siempre en cartografía y en delimitar glaciares también, en estudios hidrológicos y otras cosas. Y practicando mucho montañismo, escalada en rocas, escalada en hielo, aprendí muchas cosas que quería aprender hace tiempo, que no tenía los recursos y ahí pude obtenerlo, trabajando, disfrutando de la montaña, pero al mismo tiempo trabajando en ciencia. Una ciencia más aplicada fuera de la academia. Luego de eso, decidí, tomé una decisión, una lección personal, de, en vez de seguir profundizando directamente en la glaciología, llegar a los glaciares de otra forma, como guía de montaña. Entonces, hice el curso de guía instructor de montaña en la Federación de Andenismo de Chile, en Santiago. Y junto con eso, lo complementé con un montón de otros cursos específicos. En grieta, de primer auxilio en áreas remotas, rescate vertical, etc. Eso es súper importante. Y de aquí van surgiendo estos tips que me gustaría que tomaran nota a los que les interesa el tema. Luego de un tiempo, por alguna razón, llegué a trabajar a Patagonia, a uno de mis, a un trabajo soñado que combinaba finalmente un poco mi interés por los glaciares con el deporte, con el montañismo que llevaba practicando hace largo tiempo, más de 10 años en ese tiempo. En 2014 comienzo mi trabajo como guía de caminata sobre el glaciares exploradores, ¿ya? En ese glaciar, es una tremenda masa de hielo que está en el límite norte del Campoyero Norte, región de Aysén. Descubrí una oportunidad increíble para interactuar con gente de distintas nacionalidades, de distintas culturas, ¿ya? Para transmitirles un poco los conocimientos que ya había adquirido de glaciología también, a los turistas, a los guías, a mi entorno, a cualquier amigo que quisiera escucharme en el camino, ¿ya? Fue súper entretenido ese estar allá, ¿ya? Sigue siendo entretenido. Vuelvo a la idea, conozco mucha gente a partir de ese glaciar, en medio de la gente que llega a un glaciar, a caminar en hielo, que paga por caminar en hielo, llegan muchos científicos también, ¿ya? Llega gente que quiera hacer filmaciones, fotografías, trabajos de arte, y así empecé a rodearme de distintas personas que me fueron motivando a abrir un espacio un poco, ¿ya? A trabajar en ciencia, en apoyar a la ciencia, con fines de lucro y a veces no con fines de lucro, ¿ya? No siempre había lucro en ese camino. Tuve muy buenos amigos que me enseñaron mucho de la logística de la ciencia, para la ciencia, ¿ya? Y nunca perdí el contacto con mis profesores de la universidad tampoco, ¿ya? La universidad de Concepción, donde hay un glaciólogo ahí con el que trabajo mucho, y que me llamaba para que lo acompañara a terreno, ¿ya? Entonces así empezamos a perforar hielo, como siempre digo yo. A instalar balizas en el Glaciar Exploradores, en distintos glaciares de Chile, con distintas personas que fui conociendo, haciendo contacto, difundiendo un poco lo que hago también, ¿ya? Y empecé a viajar por el país haciendo esto, ¿ya? Ya no solo es Patagonia. Esto es súper entretenido. Ya, miren las fotos, qué interesante lo que se puede llegar a hacer. Nunca me imaginé estar viajando en helicóptero a un glaciar perdido en el fin del mundo para ir a estudiarlo, o sea, no cabe mucho en la cabeza de alguien de repente proyectarse así, pero he logrado hacerlo. He hecho viajes con arrieros, tres días de caballo para llegar a un glaciar y medirlo, tomar muestras, etcétera, o cruzar un glaciar en invierno, liderar una expedición así, o sea, ¿en qué momento llegaba esto, ya? Ese trabajo no solo era entretención y diversión y pasarlo bien, y adrenalina también, mucha adrenalina, sino también cosas complejas, como llevar equipamiento o manipular equipamiento específico, por ejemplo, GPS diferenciales, o taladrar una roca en una montaña y cargar las baterías de un taladro en la montaña, al lado de un glaciar. O, como se ve en las imágenes de abajo, contratar mulas, ya, dialogar con los guerreros para que entendieran de qué necesitábamos llevar sacos de cemento, baterías de camión, tubos de galvanizado a un glaciar, algo muy raro, pasar radar por un glaciar, y distintas otras técnicas que se emplean para medir glaciares o para tomar datos de los glaciares. Y así como empecé a trabajar con distintas personas, con gente de la Dirección General de Agua, con científicos chilenos y extranjeros, sobre todo extranjeros, me llamó mucho la atención que la mayoría de mis clientes, ya, que me llamaban o con los que yo trabajaba, venían de otros países, ya, o sea, tampoco están descabellados, ellos tenían más recursos para hacer estas investigaciones, principalmente de Inglaterra, ya, ellos son como el grupo de científicos más importante en estos trabajos, por lo menos con los que yo trabajo. Tampoco me imaginé estar prestando servicios para científicos súper conocidos en la glaciología, que yo había leído cuando era chico, y ahora era su guía de montaña, o sea, es un sueño hecho realidad. Aquí van otras lecciones que pueden ir reduciendo, ya que tampoco esa perseverancia, esa investigación, ese afán de dedicarse a lo que a uno le gusta, finalmente se recompensa de alguna manera. Tomamos muchas muestras, aprendí a manipular distintos sensores, instrumental para tomar muestras o medir glaciares, pero también fui aprendiendo distintas cosas en el camino, por ejemplo, que los científicos tienen necesidades especiales en sus operaciones, que son distintas al turista de una camina tan hielo, por ejemplo. Varios científicos tienen que llevar drones fabricados por ellos, como esto, para volar un drone sobre un glaciar. Llevar un drone a un glaciar es todo un tema, son súper caros, súper, súper caros, entonces, ojalá que no se quiebren, ojalá que no se rompan, ojalá que no se pierdan, ojalá que no se vuelen. Hay que pensar muy bien cómo transportarlo, y si llegamos a la montaña y hay tormenta, el drone no puede volar. ¿Y qué pasa si falla una pieza del drone? Hay que repararla en terreno, en medio de una tormenta. Nos ha pasado muchas veces, sobre todo con los drones. El uso de drones en glaciares está súper de moda, tal vez, y es súper complejo. Trabajar en una carpa, armando y desarmando un drone, ese es el trabajo que hacen los científicos, pero en mi caso, un poco trabajar con esa frustración, o con esa obsesión que tienen los glaciólogos, o los científicos, por tomar datos, y que uno como guía, o el encargado de la seguridad, y de la logística, tiene que estar pendiente, ya que esa ansiedad no interfiera en la seguridad de una expedición. Imagínense, para entender un poco esta frustración de poner un sensor, o una estación meteorológica, en este caso, o móvil, sobre un glaciar en octubre, y llegar en marzo, y está en el suelo. Primero, es dinero, y es tiempo, un poco, que se gastó en esto, y segundo, que los datos no están, ya se perdieron los datos. Entonces, el plan de la investigación ya sufre cambios potentes. Para mí, como guía, yo soy un observador, pero también comparto esa frustración, y estoy aprendiendo de esa frustración, la estoy empezando a adquirir también, pero nunca hay que perder el foco de que uno es el encargado de la seguridad y la logística, ya eso es súper importante. Hay que ser aperrado en terreno, como decimos los chilenos. la glaciología suena muy bonita, muy limpia, muy seria, pero en terreno hay que ser aperrado, hay que llevar tubos de PVC al hombro, fierros galvanizados, sacos de cemento, baterías de camión, estaciones meteorológicas, cargar drones en una mochila, y mucho de ese ponerle al trabajo. Otra de las lecciones que yo he ido aprendiendo en el camino es que cosas que he observado, es que hay basura científica también, las investigaciones glaciológicas o científicas en algunos lugares están generando basura, y eso es triste. Esta es una foto de una de nuestras últimas campañas al Glaciar Universidad, en la sexta región, el glaciar de Valle más grande de Chile Central, y ahí llegan distintos grupos de investigación, y encontramos alrededor de cuatro kilos de balizas de aluminio, que son tubos de aluminio bien largos, que se ponen en las grietas para medir los cambios de glaciar. Los encontramos destruidos, pero ahí perdidos en el glaciar, eso se transforma en basura, ¿ya? Entonces, ahí hay un desafío, cómo está, que esto no pase, que la ciencia se transforme en un impacto muy significativo para un glaciar. Finalmente, lecciones generales, de motivación, de autoayuda, prepárate, así tal como lo hice yo desde un comienzo, me empecé a preparar desde los 16 años para estar haciendo lo que hago con la pasión con que lo hago, ¿ya? Leí mucha glaciología, entonces, también puedo, puedo al menos preguntar o entender lo que hablan mis clientes, ¿ya? Ya hablemos un poco más del negocio, del know-how. También aprendí inglés en el camino, los idiomas siempre van a ser súper importantes en turismo. También me preparé en rescate en grieta, nunca he dejado de entrenar rescate en grieta, sobre todo ahora en cuarentena hay que practicar polipastos como sea. Segundo, mirar más allá, ¿ya? Tengo harto de amigos guías, ya llevo alrededor de 5 o 6 años trabajando full time como guía, tengo amigos guías de San Pedro de Atacama, de Pucón, de Santiago, en distintos lugares, y de repente me llama la atención de que se pegan mucho de los que toco en un lugar, ¿ya? Como el volcán Villarrica hace erupción o pasa algo, quedamos sin piega y ahora, ¿qué hacemos? ¿ya? Eso idealmente que no pase, hay que tratar de mirar un poco más allá. Relacionado con esto es que el verano no es todo, ¿ya? Idealmente hay que pensar también en la temporada baja que tenemos lo guías en el invierno, en muchos casos. Hay gente que trabaja full en verano y en invierno está sin trabajo, ¿ya? Hay ciertas formas de, o podemos empezar a pensar en cómo hacerlo para que ese invierno no sea tan duro para nuestro ingreso, ¿ya? en ese sentido esto es una oportunidad de meterse un poco en la logística para la ciencia, ¿ya? Poniendo los tiempos en los que se trabaja en glaciares. Tercer punto, ser flexible. Ser flexible me refiero a netamente al trabajo en terreno que yo he tenido que hacer en glaciología o en ciencia en un glaciar. reparar un dron en medio de una tormenta dentro de una carpa eso requiere flexibilidad ya que los planes cambien, que hay que usar un alambre de atornillador o de improvisar esta capacidad de que los planes pueden cambiar pero idealmente tienen que hacerlo bajo una estricta seguridad también, ¿ya? Y cuarto, como a los guías, consejo para los guías, disfrutar nuestro trabajo, ¿ya? Si un guía no disfruta su trabajo se transmite no solo a los turistas sino que también ya hablando en esta línea delgada entre la ciencia y el turismo también lo que le estamos entregando al trabajo de los científicos, ¿ya? Tenemos que estar disfrutando nuestro trabajo. Finalmente, hacer turismo en lugares, en naturaleza, ¿ya? En distinto ambiente en realidad, ¿ya? Pero hablo desde mi experiencia en la naturaleza en glaciares, hacer turismo en glaciares es... tiene una componente muy linda, uno puede educar a la gente, uno puede transmitir un conocimiento a los turistas, ¿ya? Y ese es un tremendo desafío. Hay que tratar, hay que jugársela por transmitir conocimiento a los turistas. Y en el colegio nos enseñaron qué es un glaciar, pero nunca fuimos a un glaciar. Es menos probable entender qué es un glaciar a diferencia de una persona que sí camina sobre un glaciar. ¿Ya? Parece trabalengua, pero... pero espero que se entienda, ¿ya? El aprendizaje experiencial tocar un glaciar, escuchar a un glaciar, tomar agua de un glaciar, permite entender que un glaciar no es necesariamente el polo sur, ¿ya? Que no... que puedo caminar con polera arriba de un glaciar sin sentir tanto frío. ¿Ya? Esa experiencia permite en primero que la gente conozca lo que es un glaciar y que lo empiece a querer, ¿ya? Y esto es súper importante. Es así, a través de esta... el vínculo que comienza a crecer entre una persona y un glaciar da espacio a que la persona se empodere en protegerlo, ¿ya? En que demande su protección. Sobre todo es súper importante esto en términos de que los glaciar están desapareciendo en muchas regiones del mundo, ¿ya? En que sin ser catastrófico está haciendo una verdadera crisis climática como alguien lo dice por ahí. Entonces, como guía también podemos jugar un rol importante ahí, ¿ya? Para eso nosotros tenemos que formarnos y empoderarnos un poco con estos temas, ¿ya? Empezar a a investigar un poco más. Las ciencias de la Tierra también están cambiando, ¿ya? La escala geológica está cambiando incluso, ¿ya? Se está agregando el antropoceno como un nuevo periodo que hay que entenderlo más, ¿ya? Ahí les dejo tarea para que investiguen. Finalmente, les dejo mi contacto de mi emprendimiento, de cómo yo me dedico o vivo de prestar logística y servicios para la ciencia en glaciares. Ahí está mi página web, icefield.cl y mi correo laboral. Muchas gracias por escucharme y quedo abierto a cualquier pregunta, a comentarios. Espero que les haya gustado la presentación. Ahí sí, muchas gracias, Marco. Sí, aquí estoy. Si quieres, puedes sacar el compartir pantalla. Yo te iba a preguntar si podías hablarnos un poco de tu proyecto de glaciares en bicicleta. Ese proyecto es súper interesante. Bueno, ya les comenté si los dejé de repente encastados tal vez porque empecé súper temprano en esto de los glaciares. Tengo amigos que empiezan temprano en el fútbol también, tengo amigos que empiezan temprano a interesarse por otras cosas, por la ranita de Darwin o por lo que sea, súper válido. En mi caso fueron los glaciares. Entonces llevo mucho tiempo metido en los glaciares, ya, como se pudieron dar cuenta tal vez. De repente algo que no elegí también, ya, es algo que enganché nomás con eso. En el año 2017, ya teniendo tanto tanto training con los glaciares, se me ocurrió hacer un viaje, recorrer gran parte de Chile en bicicleta tomando fotografías de glaciares. reciclé una bicicleta vieja, la subí a un avión, me fui hasta Arica y pedalé desde el altiplano hasta la Patagonia fotografiando la mayor cantidad de glaciares a los que pudiera llegar en bicicleta. y eso me permitió hacer una base de datos fotográfica de glaciares, de una red de glaciares, son alrededor de 25 glaciares. Esos 25 glaciares o esa red de fotografía de glaciares, la comparo con fotografías que he ido encontrando en bibliotecas, en museos, en libros, que me han regalado en distintas fuentes. Entonces tengo una base de datos de fotografías antiguas de glaciares que me permiten compararlas con mi fotografía y con las fotografías que encuentre y ver sus cambios. De momento es una base de datos personal pero que se va a transformar en un gran insumo para un proyecto futuro. Probablemente un libro, una exposición o no sé, por ahí va el camino. La investigación es de largo aliento entonces no tengo ningún apuro en seguir complementando esta base de datos de hartos años. Buenísimo, he visto esas fotografías que comparten en redes sociales. De hecho, Camilo Rada que debe estar por ahí conectado también nos mostraba fotografías así en clase. Así que parece que es algo que te gusta bastante a los glaciólogos. Muy interesante. Mira, ¿tienes acceso al chat ahí? ¿Lo puedes ver? Sí, también. Ah, perfecto. Sí, porque, claro, ahí dice Rafaela Retamal, dice Marcos, además de compartir la pasión en la intersección ciencia más turismo, somos de UDCA, de la UDConce, de Concepción. Saludos, Rafaela Habitante desde Puerto Natales. Y Cristian Oces hace una referencia, dice, siempre hay que aplicar NDR, seas turista o científico. Me sorprende dónde puedes encontrar basura a veces. Claro, mira, en ese punto a veces los científicos no acaben de esos principios, ya son súper del mundo deportivo. Entonces, ahí uno también le enseña a los científicos, les tengo que enseñar encuadramiento, les tengo que enseñar maniobras de autodetención, etcétera, y entre ellos NDR, y ahí quedan sorprendidos porque no hay algo que se enseñe en la academia, ¿ya? Pero hay que jugársela con eso. Exactamente, los no deje rastro. Mira, Solis, te felicito por tu perseverancia y lo lejos que has llegado, muchísimas gracias por tu presentación. Y Lirlanda, Lirlanda es glacióloga también de la Universidad de Magallanes, dice, gracias por tu presentación, hermoso trabajo y saludos, Marcos, grande la UDC también colega. María Fernanda Guaracán, sea, gracias por compartir tu experiencia. Ya, no sé si alguien más tendrá alguna duda, alguna consulta, si quieren hacer un comentario, pueden abrir sus micrófonos ya, por si acaso los participantes, para que esto sea un poco más fluido, de lo contrario, pueden escribirlo. Y cariños Marquitos desde Tranquilo, Turismo Valle León, la Baca o Pedro, pero que deben estar detrás de CED. Saludos, Faya. Sí. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún que pueda ayudarlos por ahí. Ahí estaba hablando alguien. yo, Rafaela. Rafaela. No, hay que escucharla, está en el micrófono. Hola Rafaela, habla nomás. Marco, gracias por la presentación, fue súper apasionante, me encantó la forma que distribuiste esta situación desde el momento en que los glaciares se cautivaron y ha fluido alrededor de eso. Me motivó mucho lo que dijiste respecto a que las investigaciones de glaciares están generando residuos y mostraste una foto bastante impresionante porque se nota, ¿no es cierto?, este espacio muy dominado por el glaciar, por las montañas, pero también ese pequeño montón de residuos generaba un impacto visual enorme. Me gustaría que me contaras un poquito más si fuera posible de, si tú has visto que a medida que aumenta la investigación sobre glaciares te has encontrado con más eventos de disposición inadecuada de residuos. Gracias Marco, gracias Yanira. Gracias a ti. Muchas gracias a Rafaela por la pregunta. En realidad no he encontrado tantas cantidades de basura, pero un mínimo de basura no debiera estar ahí, un papel no debiera estar ahí, un pedacito de plástico pequeño no debiera estar ahí, ese es el tema. Es una cosa más ética más que la cantidad de un glaciar enorme y apenas saqué cuatro kilos de tuberías de aluminio, pero eso no debiera estar ahí, se trata de un glaciar. Los científicos también debieran pensar un poco los métodos que están ocupando para para no dejar tanto rastro, ¿ya? Este no es el único glaciar en el que he encontrado basura científica, ¿ya? Y es un tema que también me da mucha vuelta en la cabeza de cómo se puede incluso hacer un trabajo muy bonito de reciclaje de estaciones metrológicas, de reciclaje de balizas, de reutilización, o hacer cosas, hay un tema que a alguien le puede interesar. Pero sí he encontrado basura científica en otros glaciares, ¿ya? Y algo que va, está pasando y va a pasar cada vez más, creo yo, porque se está, está creciendo la investigación en glaciares, no solo en lo que yo he visto, sino que está aumentando, por ejemplo, están apareciendo, se están usando más drones y a veces los drones caen y desaparecen en una grita, ¿ya? Y un drone tiene baterías de litio, tiene otras cosas y imagínense el impacto, se perdió en una grita en un glaciares. Entonces, creo que van a seguir pasando cosas en la medida en que también se están haciendo más estudios y está bien que se hagan muchos estudios más, necesitamos saber mucho más de los glaciares también. Muy bueno lo que acotas, Marcos. Irlanda. Irlanda está. Hola, ¿cómo estás, colega? Hola, bien, ¿y tú? Bien, qué rico escucharte, muy contento, muy bonita tu presentación. Con respecto a lo que hablabas recién, tienes mucha razón y qué bueno que tocaste este tema porque al igual que, bueno, al igual que tú he encontrado cosas que obviamente no deberían estar en ese lugar y tienes mucha razón de que de pronto son estaciones que resultan que caen a una grieta y obviamente nadie las puede rescatar porque se entiende que es difícil y después vuelven a salir por estas escorrentías y contaminando todo a su paso. Lo mismo pasa con los drones, entonces quizás entre todos después juntarnos en los que estamos estudiando los de diciembre e idear tal como tú dices y idear una mejor forma de obtener datos o cuidar mucho mejor nuestras estaciones. Sabemos que es difícil ir a terreno en esta zona obviamente tenemos que hacer una inversión bastante alta también no todos pueden llegar hasta ciertos puntos entonces es un trabajo bastante complicado que yo creo que juntándonos todos uniéndonos todos vamos a poder encontrar la mejor solución. Qué bueno que lo pusiste aquí en la en la conversación. Así que muchas gracias Marcos. Gracias Ailanda por tu intervención por tu por tu reflexión. Sí, pues hay un desafío y es interesante puede salir una tesis de algo de magíster de pregrado lo que sea reciclaje hay temas que se pueden hacer muy bonito con eso pero por sobre todo también los mismos científicos debieran comprometerse a ir a retirar los instrumentos de medición ya ir a retirar la baliza ir a retirar las estaciones cuando terminan los proyectos hay un poco falta el criterio de los de los mismos grupos de investigación o de la empresa sabemos también que hay empresas privadas midiendo glaciares ya sobre todo en el ámbito de la minería entonces debieran tener ese compromiso por retirar los instrumentales mira aquí Paulina comenta algo sobre la fiesta de la basura una fiesta de la basura en glaciares como lo hacen en Parque Nacional Torres del Paine y gracias por la presentación yo desconozco esa fiesta Pauli explicarle un poco más ella es estudiante de turismo de la Unión de Magallanes hola Marco hola Paulina lo que comentabas tú es muy recurrente que pasen parques nacionales pero más por el turismo tradicional exactamente y allá una vez yo estudiaba en el UMAC y nos invitaron a nosotros como curso a participar de una fiesta de la basura bueno consistía en ir fuera de la temporada a estar un fin de semana a recorrer los senderos y recolectar basura y imagina como una idea solución para los desechos que uno encuentra en los glaciares como en tu caso de la experiencia que tú viviste que se haga algo similar en los glaciares gracias Paulina mira acabaste de lanzar una idea super buena que los mismos científicos puedan hacer un tour donde turistas o personas interesadas o voluntarios puedan sumarse a este grupo y ayudarle a los científicos a recuperar los instrumentales y a cambio los científicos les pueden hablar un poco de glaciar y de los elementos de glaciar y los turistas o voluntarios van a tener la oportunidad de caminar en un glaciar de conocer un glaciar o sea hay una doble ganancia y por ahí hay una rentabilidad también para que esto funcione buena idea perdón y que nosotros como estudiantes yo no tuve la oportunidad de participar pero porque no es tiempo de trabajar pero es motivador como estudiante de turismo estar en un parque y vivir estar ahí aunque muchas veces para nosotros como estudiantes es caro entonces igual es como lo que tú dices que es como doble filo vivir la experiencia en este caso de estar sobre un glaciar claro ahora yo me refería solo a la basura científica no traté el tema de la basura del turismo pero eso en cantidades creo que es mucho más lo he visto en el Glaciar Exploradores que es el lugar donde trabajo cada verano entonces ahí cuidado ya el turismo está generando una basura también que todavía no nos hacemos cargo adecuadamente hay que insistir un poco más en eso mira la maca Fernández que ella es de natales claro ella indica lo mismo que decía Paulina que la fiesta de la basura exactamente es al final de la temporada alguien más que quiera comentar algo que quiera escribir algo ah la maca dice soy de book está en fontarenas agregada como de natales ya entonces agradecerte Marcos por la charla por mira la maca dice también que volví a escribir pone y es también voluntaria de acción civil desde los guías buena iniciativa fantástico si la señora Erika ella es la directora de carrera cierto dice gracias Marcos por compartir tu experiencia de vida es súper motivante para los estudiantes de turismo sí me escucho por ahí Rodríguez hola ¿cómo están? hola hola bien todo bien todo bien acá la fiesta de esta recolección de la basura al final se llama fiesta de la limpieza y el año pasado se constituyeron como una organización una ONG con base en el poblado de Cerro Castillo en la comuna de Torres del Paine ellos organizan todos los años dos fiestas que una es la fiesta de los senderos que van a limpiar parte de lo que es el circuito W y Macizo Paine en el Parque Nacional Torres del Paine y el otro es la fiesta de los caminos que se organizan con los transportistas y van recolectando basura por distintos sectores de hecho el año pasado salieron también en un programa de televisión con el Pancho Saavedra recolectando ahí un poquito de basura ¿ya? esa era como para complementar la información que tiraban ahí los otros chiquillos gracias Rodrigo Rodrigo también es guía y en Natales en el Paine si es en el Paine sí lo más probable sí sí en el Paine fantástico ¿alguien más quiere prender su micrófono chicos o escribir algo en el chat? ya estaríamos entonces voy a en este momento a Turismo Valle León es de nuevo aquí la Bianca o Pedro gracias Yanira por la invitación y a Marquitos por la charla gracias a ustedes chiquillos están desde Puerto Río tranquilo en el lago el tronco la Bianca ya voy a detener la grabación esto se va a detener grabación perfecto no